Asado de Tira Hoy vamos a preparar asado de tira en la parrilla, pero vamos a hacer una opción diferente. Vamos a hacer asado que en Argentina llamamos banderita. Para eso hemos hecho que nuestro carnicero corte tiras bien finitas de asado, que las vamos a hacer con fuego fuerte y prácticamente vuelta y vuelta en la parrilla. Este tipo de asado, como se hace en una cocción rápida, no vamos a utilizar sal entrefina, sino que vamos a utilizar directamente sal fina, porque la entrefina no va a tener tiempo de diluirse. Cargamos bien de brasas nuestra parrilla, con brasas bien encendidas, porque este asado se cocina con fuego fuerte y rápidamente. Acomodamos las tiras de asado sobre la parrilla, bien caliente. Tenemos que tener cuidado de acomodarlas de forma pareja y sobre uno de los laterales, no sobre el hueso, porque al estar cortada fina no se van a sostener. Para que quede bien sabroso, vamos a salar nuestro asado con sal fina. Lo dejamos asar por unos 10 minutos. Cuando comienzan a aparecer jugos junto a los huesos, es el momento de dar vuelta a nuestro asado banderita. De esta forma se va a cocinar del otro lateral y va a quedar bien jugosa y bien sabrosa. Este tipo de carne, con este corte, es un clásico de las parrillas argentinas y es muy gustoso. Cuando suben los jugos, es el momento de retirar el asado de la parrilla. Este tipo de corte es muy práctico, porque como cocina rápidamente, podemos armar un asado en cualquier momento. Cortamos nuestro asado para servirlo. Está bien cocido, sabroso, como se puede ver al cortarlo, muy tierno. Esperamos que esta fórmula de preparar el asado les haya gustado. Anímense a prepararlo, los van a aplaudir. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas. Gracias. 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 Gracias.